Miki, Juanma, ¿quién os lo iba a decir a vosotros hace doce semanas? Y dos, y dos. Entrasteis como enemigos, aunque no os conocíais personalmente. Y este programa ha conseguido uniros, crear una hermandad... Que me cae bien. Que nos ha encantado a nosotros también. Yo no le podía ni ver, lo digo en serio. Te lo juro. A mí me caía bien. Ahora mal. Ahora me cae regular. ¿Sabes lo que pasa en el fondo? Que sois muy parecidos. No. Tenéis un sentido del humor así, muy parecido, similar, y habéis sacado lo mejor el uno del otro. Está prendido aquí, que no veas. Y de momento os estáis jugando la primera chaquetilla. Juanma, has trabajado tranquilo, sereno, obediente, callado, porque estaba claro que tenías un objetivo y de verdad que lo has cumplido porque tu plato estaba bien. Fino, con pequeños defectos, pero bastante bien conseguido. Gracias, chef. Miki, también has cocinado concentrado, pendiente de lo que iba haciendo. Jesús, y has sudado la camisa como nunca. Eso sí. Has conseguido una buena réplica del plato de Jesús, pero bueno, también tenía defectos. Jesús, haznos los honores, por favor, y dinos quién es el primer duelista de Masterchef Celebrity 6, por favor. Pues, el primer duelista para mí es... ¡Juanma! ¡Juanma! ¡Hazte la caseta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Baila! ¡Corre, corre! Ya la puedes tocar. ¡Ven, ven, hombre! Ya la puedes tocar y ponértela incluso. ¿La quieres tocar ya o no? Sí, ahora sí. ¡Qué guay, tío! ¡Qué bien! ¡Mira qué bien te queda! ¡Enhorabuena! Eres el primer duelista de Masterchef Celebrity 6. ¡Olé! ¡Qué guapo! No me lo creo ni yo. Me dan ganas de dormir con ella. De verdad, es que es una cosa tan bonita. Significa tanto. O sea, esto en sí es un trofeo. Estoy muy contento. Mi madre otra vez aquí en el plató. Madre mía. Y va a conocer a tu novia. Es que, de verdad, es todo estrés, de verdad. Es que no se conocen. ¡Ah! Pues se van a conocer. Es que bonito sitio. O sea, más que se va a presentar a la novia con los suegros. ¡Qué mejor sitio para conocerse! Sí, sí. Es que me preocupa más ese momento que el cocinado del duelo. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que sabe Dios lo que saldrá de eso. Va a ser un momento interesante. Espero mirar para arriba y que haya paz. Solo faltaba que tuviera que estar preocupado yo de lo que pasa arriba. Juanma, ¿a quién le dedicas este primer triunfo? A todos los que han confiado en mí. A nadie. Nadie. A la huelta. A la huelta. Es que lo dice. Es que es tal cual. Y es que la pone ahí. A mi gente. A mi gente. ¿Algún nombre me podías dar? No, yo qué sé. Pues a todo el mundo. A la gente que curra en el programa. Por supuesto, a mis compañeros. A vosotros que al final habéis hecho una valoración para tenerme con la chaquetilla. Y por supuesto, pues a la gente que estos tres meses me ha estado aguantando en un proceso de estrés brutal compaginando la radio con Masterchef, que ha sido muy duro, muy duro. Juanma, mirando a tus compañeros, ¿con quién te gustaría enfrentarte en el duelo final? Bustamante me pone muy nervioso a mí. Belén va a venir con un vestido que va a estar todo el rato chupando cámara el vestido. Y Miki, Miki es genial, pero me hace tanta gracia que es capaz de sacarme de quicio en el cocinado final. O sea, que quiere venir tú solo, ¿no? ¿Acabamos aquí entonces? No, lo que quiero es que luchen por esa chaquetilla y que venga el que lo merezca. Que gane el mejor. Mucha suerte. Luchad en el exterior y... Juanma, vuelve con ellos. Gracias. Ahí lo tienes, Juanma. Ya, duelista final. Que nadie daba un duro por él. Pero, oye, mira, a mí me gusta que la gente dé la sorpresa y se ponga donde nadie le espera. Ay, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos y por visitarnos de nuevo. Ha sido maravilloso verte cocinar. Yo quiero darles las gracias a los cuatro concursantes porque es una prueba durísima, pero todos os habéis esforzado. Nadie ha tirado la toalla, cosa que me parece una actitud primordial en la vida. Y tengo que daros las gracias por haberme seguido y por haber replicado mi plato. Muchas gracias.